Vamos a ver cómo quitar el asistente virtual o Google Assistant, asistente digital, cada uno lo llamará de diferente forma. Me refiero a lo que sale cuando dejamos este botón ahí pulsado. Si lo quitamos podemos ahorrar algo de RAM y ganar fluidez en nuestro dispositivo, puesto que es un programa o aplicación software que está ahí siempre en segundo plano funcionando. Si lo quitamos pues ganaremos RAM. Bien, vamos a ir a configuración. Esto está hecho en un dispositivo con Android 14, aunque es un emulador, estoy en PC, pero en todos los modelos se hace de manera similar. Vamos a configuración. Vamos a ir a apps. Apps predeterminadas. Aplicación de asistente digital. Vendrá Google aquí por defecto, tocamos y vamos a seleccionar ninguna o si tenemos, por ejemplo, Alexa, otro asistente virtual, pues lo seleccionamos. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por la visita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Gracias. Gracias.